... Estamos presentando la línea 7600 de origen Francia, que está reemplazando la ya consagrada y conocida por ustedes, la línea 6400. En este caso estamos comercializando el 7620 y el 7624. El 7620 de 200 caballos y el 7624 de 235 caballos. Mecánicamente es un tractor similar a la línea anterior, la misma transmisión DIN A6, el motor ACOS y su power, ha cambiado el sistema de inyección Coman Ray, es un sistema de inyección de tercera generación, con más presión en los inyectores. Tiene un radiador para el combustible, el retorno del combustible, por las altas temperaturas del mismo. El diseño externo es de línea curvas, con mucha iluminación, tanto delantera como trasera, ya sea para el traslado o para el trabajo. Vienen equipados también con cubiertas radiales Michelin, sabiendo la importancia que tienen este tipo de rodados. La cabina es de mayor amplitud que la anterior. Se ha cambiado tablero y equipamiento interno del tractor. Podemos hoy tener distintas regulaciones desde la cabina en la transmisión. Podemos hacerla trabajar... Esta transmisión tiene 24 marchas de avance y 24 de retroceso, en la cual tenemos primera, segunda, tercera y cuarta gama, y seis marchas entre cada una de las gamas, desde la A hasta la F. Nosotros podemos hacer el cambio secuencial de las marchas hacia adelante y hacia atrás, o sea, solamente moviendo la palanca hacia un lado, hacia el otro, podemos ir aumentando o disminuyendo la velocidad del tractor. En el caso de las operaciones de trabajo, con implementos clavados en la abranza, como sean las sembradoras, rastras o arados, solamente podemos hacer los cambios de marcha bajo carga. No se aconseja hacer los cambios de gama de los mismos. Si durante el traslado hacemos los cambios secuenciales. Además, también tenemos el autodrive, en la cual podemos hacer que el tractor inicie de una marcha que nosotros establecemos, y después de un cierto número de revoluciones, el tractor solo haga el cambio de marchas a la que nosotros establecimos. Por ejemplo, decimos, arrancamos en segunda A, después de las 1.700 revoluciones del motor, el tractor tiene que llegar hasta la segunda F, y el tractor solo va a llegar hasta la segunda F. También tenemos dos pulsadores, en la cual podemos programar operaciones de cabecera y operaciones de trabajo. ¿Qué significa esto? Apretando el S1 podemos decir el tractor que trabaje a 1.900 RPM y en segunda C. Y en operaciones de cabecera podemos decir, apretando el S2, que el tractor trabaje a 1.500 revoluciones y con una velocidad de segunda A en cabecera. Entonces el operador solamente está limitado a pulsar dos botones solamente para la operación del tractor. Tenemos cuatro salidas hidráulicos, dos son de mandos eléctricos y dos son de mandos mecánicos. La de mando mecánico regulamos el caudal desde la parte trasera del tractor y la de mando eléctrico regulamos el caudal desde la cabina del tractor. Toma de fuerza independiente de 540.000 y 540 económica. También como ustedes pueden observar, el nuevo interior del tractor con nuevo tablero, nuevas indicaciones para el operador, el apoyabrazo con muchos más comandos al mando del operador y mucha mejor visibilidad y una cabina mucho más amplia.